Mientras se encontraban celebrando un campeonato de fútbol, tres personas murieron y cinco más, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas tras ser atacadas a balazos en Monterrey. Fue en la calle Isla Concepción, frente al número 534 del barrio Santa Isabel, donde se registró el hecho, luego de que al menos cuatro tripulantes de un vehículo Versa color arena comenzaran a disparar en contra de las víctimas. Testigos detallaron que tras ganar un campeonato, seis goles a dos contra los pibes, el equipo de fútbol Paeseirol realizó un festejo en una plaza pública ubicada frente al domicilio antes mencionado, en donde mientras algunos pequeños jugaban fútbol y los adultos hacían una carne asada y disfrutaban de la música, fueron sorprendidos por las balas. Durante el ataque, dos hombres a los que se les conocía como el Pollo y el Surullo quedaron tendidos sin vida en la banqueta, mientras que una persona más identificada como Ricardo García Gallegos, de 28 años, perdió la vida mientras recibía atención médica. Además, cinco personas más resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad de 6 y 7 años respectivamente. En la zona pudieron apreciarse al menos 30 casquillos calibre .7 a .72 milímetros, por lo que la zona fue acordonada para el resguardo de la evidencia. Al lugar arribaron elementos de fuerza civil de la Agencia Estatal de Investigaciones y Médicos Forenses, quienes realizaron las entrevistas correspondientes, además de la recolección de la evidencia para la carpeta de investigación. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario Miranda Arias.